Buenos días, justo por la mañana. Hoy es día de Leví, es decir, San Mateo. Estamos en el capítulo 9 de su escrito. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ese es el texto bíblico que nos inspirará durante todo el día. Y la fiesta de San Mateo. Digamos siete cosas de San Mateo rápidamente. Siete obras que realiza Jesús de Nazaret en la vida de este recaudador de impuestos. Una, lo sacó de la esclavitud del dinero. Los recaudadores de impuestos, pues siempre se quedaban con una porción del dinero que recaudaban y se iban volviendo muy ricos. Y todos sabemos que el dinero produce adicción, esclaviza. Nadie siente que tiene lo suficiente. Segunda cosa, lo defendió del odio de la gente. Por una razón, porque el pueblo odiaba a los recaudadores de impuestos, porque los sentía como traidores. Ellos trabajaban para el imperio romano y se encargaban de saquear las arcas, nimias e insignificantes del pueblo. Eso producía un gran odio. Jesús lo defendió del odio de la gente. Ahora ya no lo van a odiar más. Tercera cosa, le sanó su corazón. ¿Por qué? Porque cuando uno, pues, es odiado, se resiente. Una vez es, digamos que defendido del odio de los demás, el resentimiento pasa. El dolor por el odio de los demás pasa. Significa que lo sanó del corazón. Cuarta cosa, lo trató como amigo. Es decir, lo hizo parte del grupo selecto de los discípulos. Quinta cosa, le confió los misterios de su corazón. Lo hizo testigo de sus milagros. ¡Qué maravilla! Que ese grupo primario al que pertenecía Mateo, se convierte en el grupo de los íntimos del maestro y testigos de los milagros del Señor. Sexta cosa, lo envió a predicar. Lo envió a anunciar la buena noticia. Y séptima cosa, lo hizo vocero de la buena nueva, escritor de este evangelio. Cómo estas siete cosas que hace Jesús en Mateo son superiores a estar sentado en un banco, recaudando impuestos, recibiendo el odio de su pueblo y llenándose de monedas que tal vez nunca se iría a gastar. Y esto significa que cuando el Señor nos llama, pese a nuestras miserias y nuestras debilidades, nos da un estatus superior de vida. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Un día muy feliz. Esto es justo aquí.